...y el gol de Venegas. Esta tarde, Racing tomó aire, le ganó a Neubels 1 a 0 con este gol de Matías El Chaqueño Martínez. La empujó y salió festejando con toda la bronca. Ahí estaba la acción de Martínez. Abel Daño recibe, remata, la pelota no es atrapada. La pelota no es atrapada por Sebastián Perata y Martínez aprovecha como si fuera un delantero con oficio. Aquí está la discutida. Abel Daño remata y sí, Matías Martínez está medio.